...teしまいます yo. Realmente muchas gracias. No importa que una japonesa reciba este premio, este yo me lo voy a llevar a Japón, eh. Sobre ni, eh, to... この十字架は本当に美しくて, あの, uchiにぴったりなんです. Esta cruz es tan hermosa y queda muy bien en mi casa. ...本当に私がいろんな映画祭に伺わせていただいて 本当にこのサンミゲルが一番好きな街で 映画祭としても本当にセンスのいい映画を 勇気のある映画をいつもラインナップしてくださっていて いつも来るのを楽しみにしている映画祭です Así que como un saludo, me gustó mucho. Y hoy es un programa de previsión. Estoy muy feliz de participar en este programa.